Que lo que es mi gente, venimos con la primera edición de One TV Show Manito, y vamos a hablar de lo siguiente Vamos a ver unos cuantos días a los muchachones Pa' que tengan el conocimiento, el tipo de mujeres que se consigue para San Valentín Porque hay alguna manito que sos, óyeme, faltando un mes Ay no, yo quiero ser tu novia Eso con otro vaina, pa' que sabiendo que te vas a ganar Porque viene San Valentín No, y no tanto eso, que tú la conoces el primer día Y al otro día tú quieres que le regale una Pandora de 15 mil pesos Oye, oye, esa es una cuesta mínimo, mínimo, una Pandora 15 mil pesos, tengo checha los maritos No, y no tanto eso De Calamina No, de eso, de la que venden en la Duarte, que parecen cadenas y motones Oye, que lo que, dime tú a qué nivel llega una mujer Pa' que tú le dé un regalo en San Valentín Buena, manito Yo te voy a dar una explicación, ¿para qué? A ellos hay mujeres Porque no son todo el tipo de mujer Hay pocas mujeres en eso Pero hay mujeres que te conocen hoy Y ya tú quieres que tú le dé 2 mil, 3 mil Que pa' salón, que pa' esto El amigo mío aquí, tú ves, porque él sabe, él sabe de esa experiencia Él tuvo una experiencia cómica y realista De eso Eso no es una chica así No, peor que eso no es una chica, eso no es una salvaje, ¿me entiendes? Es una bestia Una pregunta del hombre Para San Valentín ¿Cómo se da a hacer que no tiene dinero? Ay, papá Dios Te voy a explicar ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, manito Aquí está uno, aquí está uno Que la hizo, oye, con 4 mujeres El diablo Oye, con 600 pesos Pero bárbaro A 4 A 4 A 4 Tranquila, ella ya sabe que Tú mal que te mami Pero pa' ser realidad, pa' ser realidad Oye Yo tenía 600 pesos Un 14 de febrero Oye, ese fue mi primer febrero que yo regalé Por ese diablo que te de arriba Tengo yo Con mis 600 pesos El detalle es que yo estoy 150 para esta 150 para la otra Que yo no calcule eso Yo hice esto Yo estaba con un amigo mío En mi casa Y he estado yo calculando ¿Cómo que lo voy a hacer? ¿Cómo que lo voy a hacer? Es que son demasiadas, ¿me entiendes? Ve Explícale tú ¿Cómo fue que le pasó? Mi amor Mi amor Si tú yo no estamos conociendo hoy Mami Cosa bella No me pidas dos mil El diablo Yo no estamos conociendo ¿Qué tal? Háblame de eso No dio bebida No comió con su cuadro No, pero espérame Vamos a hacerle el auge De que era un party La loca fue beca de todos lados Güey La becamos con bebida La becamos con comida Y no cualquier tipo de comida Chuleta Que no en todos lados Se sirve chuleta ¿Y tú sabes lo que le trae chuleta? ¿Cómo estaba de ver chuleta? Yo no sé lo que te caras Chuleta y salsa César Ojo cuidado Una vainita que en el Blue Mall Bueno, pero llégale ¿Cómo es la vida de un hombre Cuando está con Tatiana? Oye que lo que Atención Tatiana Atención Tatiana Atención Tatiana Esto es para ti Tatiana La Tatiana suelen Oye que es lo que suelen hacer la Tatiana Entonces no, todas quieren el mismo regalo Otras quieren flores Otras peluchas Peluchas de cinco mil pesos Yo no sé si fregan Sí, porque eso es una cosa Son exigentes con sus regalos Ay baby Peluchito, peluchito De esos grandes De cinco mil Con esos cinco mil Oye, miren Con esos cinco mil Te compro un flores a ti Uno a mí Uno a mi hermanito chiquito Eso es peluche Que parecen unos hombres Loco ¿Alguna vez? Hicimos un party En una casita Ahí Y estábamos full Y el loco estaba solo Entonces el loco no se queda Siendo, no se siente mal Cuando está solo Yo le dije A un pan A un güey Que lo que con ella me diciendo Y me dijo Que voy a buscar A aquella vida Y yo la voy a buscar Ahí que hasta era Cuando ella me vio Por primera vez Yo andaba en un carro Cutre Le paga salón Le paga uño Te paga internet Te paga casa Porque la mantiene ¿Cuál fallo de esta tienda? Vengan allá arriba Oye, oye Una pregunta Cuéntame De la que Ahora está publicando La historia De que El primero que me regale Las flores Es el mío No, no, no Pero qué perrería No, no, que sea una roca Y yo pongo la atención Oye, ya lo que están buscando Una víctima Es para San Valentín Muchachita de 13 años Aprendí a bañar Carro feo Casi mente de concho Manny Tú de aquí te hablo Los de concho Es más bonito que eso No, los de concho Son más bonitos Y más cómodos Yo tengo ni idea Pero Cambiaron los papeles Yo le robé el carro A mí ese día Peor error El peor error de mi vida Pero Siguiendo en el cuento Yo la voy a buscar Y la tipa Ah no Espérame fuera de residencial Y yo Tato Y yo me la llevé Es que no quiere ver carro feo Pero ella no sabía En dónde andaba Para el baño Que lo bota Pero por quién Ese no es el hombre bueno Que ella dice Le dicen a las amigas Amiga no Él me gustaba y todo Pero no era el indicador El pan de mí Yo tengo que regalarle a dos A él A la novia Y a su mamá Eso es un comodo Qué ternura Pero qué tú crees De las cuatro Yo tenía a mi mamá Está ahí incluida Ah ¿Qué tú piensas? La doña no se puede dejar afuera Mami Tu regalo siempre va A tus 14 de febrero Normal Tú siempre Entonces Él además tiene 200 pesos Entonces ¿cuánto hay ahí? 800 ¿No es verdad? Cuando la loca ve el carro La loca se queda mirando el carro Como que Coño ¿Qué es lo que con ese tío? ¿Qué es el tío? A ti A ti Que tú a ver mujer Que está bien detenido No está bien No tú lo sabes No te enamores del carro No te enamores del carro El tío El carro choca Él no No Oye Oye Llévalo en tu memoria En tu memoria Así En una reveta Tú me metes El carro choca Él no El no Uno de un hombre bueno Del chamaquito Que para calibrando En una esquina con Chando Con los pantalones Mitad de narga Sí Que no tiene Oye Súbete los pantalones Y después Mata Sin la esquina de nuevo Estoy yo Rompiéndome la cabeza Pasando Pasé yo Por la cancha De brisa del edé Voy caminando Tú sabes Que por ahí Hay una repostería ¿Verdad? Cuando estoy así Que miro para allá Y vuelvo y miro para acá Está La repostería Se me metió Una idea tan grande En mi cabeza Entré para allá Le pregunto a la señora Mire ¿Cómo usted tiene Esos bizcochos Que están ahí? Pero llégale Estamos ahí en el carro La loca Nunca me había montado interés Ese día me dice ¿Y tú tienes novia? Guau Y yo Guau Guau ¿Cuánto quieres que de repente? Pero uno Quede que de hacer el papacito Yo le dije Yo no tengo novia Habla rápido Porque el parque me está mirando Hay de 200 Hay de 100 Hay de 75 Mire Oye lo que usted va a hacer Usted me va a dar dos de 75 Lo va a juntar Eso es uno Me va a dar uno de 100 Ajúntelo Van dos Deme uno de 75 Aparte Y otro de 75 Aparte ¿Cuánto hace eso? A ver tú Tanto Y la loca Y la loca me dice Yo te digo ahorita Él se convirtió en un Sanky Panky En ese tiempo ¿Para qué fue? Esa noche se convirtió en un Sanky Panky Fue Pero llégale esto Llegale esto Llegamos allá La loca me viene Dí que Se me quedan los platos Guau No tiene que aportar nada Y se le quedan los platos Tato Vamos a comprarlo Los platos los compré yo Esclaremos Digo Que bien Mira Uno y medio Uno y medio Cuánto son 300 Y 100 400 Me sobraron 100 Al pana Mira Lo ayudé Que hizo lo mismo que yo Le compró dos a la mamá 150 Y dos a la novia Cuando yo llegué Donde la guerra no me han venido en ese tiempo Mami Toma Ay mi amor Ella creía que en su memoria Ella iba a tener una vaina Grandísima Y que con una vaina diferente Vamos a buscar los platos Entonces ella me dice Ay yo no me siento bonita Que toca a los otros Y yo le digo Ella sabiendo que se veía bien Ella sabía que el güey Estaba escrito ¿Sabes que ellas hacen eso? Para sentirse egocéntrica ¿Qué es lo que tú te dijiste? Mira mi amor En verdad Tú estás como que pasa Ay ese Ella no lo vio Entró para allá Me pasó mi regalo Un peluche Una franela Que yo la bote porque me daba raquinha Me daba raquinha cuando me la puse La guardé Y no me la volví a poner más nunca Entonces Esa fue la pura Que ella la compró Esa abusadora Yo creo que fue la cucaracha Porque picaban demasiado Llega el punto La loca no quería Nada con él Después de que la rebotó Al final Mira Fíjate en esto Nosotros nos comimos Y de todo Pero ¿Sabes lo que me hiciste loca? Siempre hay un perro Siempre Siempre Recordemos que yo dije Que estaba becada ¿De qué regalas a tú? Mira esa bandida Entonces Llego yo a mi casa Y me tira a ella Bebé ¿Y eso? Yo cumplo años Diego ¿Por qué tú me preguntas eso? De todos los lados De todos los lados Entonces La loca llegó y se metió a la cocina Solo Y yo dije Mierda Puede ser que como yo no pones ni uno La oportunidad Va a ayudar ahí ¿Tú me entiendes? Eso fue una buena Señores La loca estaba cobrando Por eso Y que dos mil pesos Por un cocinadito Dos mil pesos Por una tarde Que ya estaban casi hechas Es que tú me traes Tú mi coche Como de más Abusadora Maldito bandido Abusadora Con 14 años ¿Qué te puedo comprar yo A ti? Atención mujeres Atención mujeres Oye Escucha Escucha A ti Yo no te invité Para que cocines Cocinaste tú Porque tú quisiste Tú quisiste Yo no te invité a cocinar Yo te invité al party Porque te iba a becar Y ya No Ella vino así Ella vino así Ella vino así No trabaja Mantenido de papi Mami Tía Primo Abuelo Abuelo De todo el mundazo Yo lo mantení Hasta de los vecinos Que estaba a los cinco La comida Fue La comida Le vamos a ir allá Y esos 600 Fue un tajándolo Del tío Que te dio 50 Esos 600 Fue lo que me quedaron No Eso fue lo que me quedaron Desde diciembre Que yo junté De 24 25 31 Día primero Yo no te invité a cocinar Yo te invité Fue al majarete Yo lo que iba a hacer Un mofongo Contigo Choclo Choclo Majando de todo Los de 100 Y 200 Que me daban Yo juntaba Guardaba 100 Compraba un vinito De 100 Y me lo bebía Normalito Lo que te quería Tu sabes lo que pasó Un diciembre Sin beber Bebiéndose un vinito De 100 No, no Los que hacen chaclar Son los Nada de eso De que nada Eso Pues si Entonces yo dije Un pan de amigos Me vendió Un señor No, no Que metete con ella Que lleva carne ¿Tú sabes lo que hacía yo Con ese 600 En diciembre? Que lo hacía Los romitos De los romos De los brugals Estaban a 300 Con ese tiempo Ay papá Con esos dos Mebrados Yo un humo Y tú te hubieras muerto Porque yo no te iba a regalar nada Ahora, ahora Un consejo Malagradecida Un consejo Indeseable Y yo confío en el pana Guau Grave error Atención para una falso Porque soy traicionero Un traidor Tú eres un vende patria Tú eres un vende patria Vendedor de patria Señores, entonces ¿Qué es lo que pasa? Pero que oye Cuando ven a ver Ellos tienen esos computados ¿Te piso dos mil? ¿Te va a dar 500 a él? Un mil mil Sí Vende patria De nuevo Traicionero Eso no sé Sobre todo Ella no aparece de 15 días Ella viene en el 13 Oye Ella viene en el 13 Y terminan contigo el 15 No, no El 15 no El 16 Porque el 15 es cobro El 16 Termina contigo Dije papi Tenemos que hablar Nosotros Ya se estaba acabando el pario Al auto me dice Me iré para mi casa Y yo Ya Me bajó la nota Oye Yo dije No voy a chocar nada No voy a chocar nada Pero todos nos fuimos Pero en el carro surgió la acción Tú me entiendes Hicimos No voy a especificación Hicimos cosas buenas Una pregunta ¿Por qué el 14 de febrero No nos pusieron un 16 Y un 15 Que uno cobra los 15 No, porque ellos saben Que uno tengo ya antes Y no Y la guardia No aceptan los regalos los 15 No, el 14 No, el 14 A ti A ti interesada Si no hay cuarto para el 14 Para tu regalo Espera el 15 Que se cobra Que es un solo día Son 24 horas A gallúa Atento a su terror Te quito la blusa Atento a él No, eso violación No No Me estás diciendo que yo era violé No, no 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 Te di bebida Te di bebida Por lo menos me salen Abajo Por favor Digo Por favor Digo Abajate 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 Pero no quiero perder tiempo Ahora que viene lo bueno Señores, ella me dice secamente, fríamente, esa bandida Suelta lo que tu no tienes ni uno Es ella que esta llamando Esa bandida Es el pensamiento de un hombre que no tiene Yo tengo células No me dolió No me dolió Pero yo dije bandida No pusiste para las bebidas No pusiste para la comida No pusiste ni para que te busquen Yo no soy uber tampoco mami Que tu solamente en una galería No, yo quiero cabañas Y nunca han pisado una Nunca, nunca No, pero tu sabes lo menos A donde me fui con esto, manito Una mujer que le paga las capas a tu hombre Oye Es una diosa No, casi no Oye Usted es una diosa Usted que paga esa cabaña Que lo hace Y que lleve un rombo también Porque no es así Tiene que ayudarlo Usted es pasada Por una interesada loca Por una interesada Porque si es malo que tu hubieras hecho Yo te veo y yo te choco Yo te veo y yo te choco No te veo en la calle No te doy con Alexa No te doy con Alexa No te doy con Alexa Porque ella es grande Alexa no tiene la culpa de tu desgracia No, no, no No, no Los hombres se cansan Tienen que dar un respiro De 20 minutos a 10 minutos Para poder descansar Y no es solamente eso, manito Es simplemente se tira por en la cama Haz lo que tú quieras Nooo Pero yo te veo y yo te choco Es que no te veo en la calle Oye que lo que es Déjame un consejo a la mujer y a los hombres Para irte a San Valentín Déjame darles de los hombres Mi hermano Si usted no tiene cuarto Haga lo que yo voy a hacer Que yo voy a hacer Voy a quedar acostado en mi casa Viendo TikTok Viendo Netflix Tranquilo Porque yo no tengo ni uno No le esté dando promesas a esa bandida ¿Para qué esa bandida de pelote criticando? Coño, mano Dale de motivo para que no expliquen los pueblos Dice, dice, mami Tranquila que este San Valentín Tú estás coronando Dice 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 No, mami No me cansa el suelo Pero para lo que yo te lo doy No, por lo único que tiene Y con daño me lo voy a decir ¿Está bien? Tiene toda la razón Eso fue un buen consejo para los hombres Para mí las mujeres Oye, qué consejo para ti Oye, qué consejo para ti Escucha lo que soy muy importante Es perversa 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 Tú eres una fusión de perversa Y Tatiana Y Tatiana Es una perversa Tatiana Ok Una perversiana Está buena esa, está buena Está buena Oye, a ti mujer No me rechace a los hombres Y también que él no tenga dinero Como mi compañero acaba de decir Eso no es nada No todo el mundo tiene De eso de abajo Para tener todo ese dinero El todo el dinero que tú necesitas Porque hay que comprarte El día de San Valentín No estoy hablando de maná Peluches de cinco mil El hueso, ya van cinco Pandora de quince Van veinte Va que Hay que ponerte una peluca de quince mil pesos Y del color Del color que ella quiera Si es morada hay que comprársela Morada Y si quiere dos, morada y rosada Hay que comprársela a las dos Deja abusando del hombre No, y tú sabes que es caribeño también Recotar Tú sabes que es caribeño Lo que ve la Pandora, manito Eso mismo Nada más la Pandora cuesta el quince Después de cada dije Son cinco mil, siete ¿Qué tú puedes saber? Wow Maldita ¿Estás loco? No, eso no se hace Eso no se hace Bueno señores Tatiana José Vamos a estar aquí hoy Por hoy Por hoy Yo espero que les haya gustado este video Si fue así, dale un buen me gusta Síguenos en todas las redes sociales Que tú nos veas Para que tú te sigas volando con nosotros One TV Show Empezó 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 Y esto es para que la serie duro Así que suscríbase Dele like Y nos vemos en el siguiente video Hola Chau 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 Chau